Después de la tormenta tropical Nate, los encargados del polideportivo de Pérez Celedón trabajaron a toda velocidad para que todo estuviera a disposición de las personas en el menor tiempo posible. Ronald Solano explicó que solucionaron todos los inconvenientes y en este momento el polideportivo está en perfectas condiciones. Tuvimos problemas en la piscina con algunas aguas que penetraron a las aguas totales de la piscina, los camerinos, pero bueno, gracias a Dios ya hicimos los arreglos, la gente que estaba encargada hizo todo lo que tenía que hacer, los caños ya se arreglaron, entonces las aguas están corriendo por donde deben de correr y ya estamos listos. Las canchas de tenis que habían quedado anteriormente ya se arreglaron y bueno, gracias a Dios lo que pasó no fue mucho, pero sí tuvimos el momento para salir rápido del problema. Y en temas deportivos, la dirigencia generaleña confirmó que los procesos de Juegos Nacionales ya comenzaron, pensando en un trabajo bastante bueno rumbo al 2018. Sí, ya están todos al fútbol femenino, estamos entrenando al ajedrez, estamos entrenando tenis de mesa, el boxeo, todas las disciplinas ya están definidas y entonces de ahora en adelante vamos a meternos en el proceso. En Pérez Celedón se trabaja con todo para ser un ejemplo en el campo deportivo. ¡Gracias!